¡Vamos, Mario! No lo hagas. Prueba de fuego, prueba de terror. Tres, dos, uno, no lo hagas. ¡Ay, ay, ay! Es que Carlota, que está al centro, que está representada por Carlos Vilches, actor de cine, teatro, televisión. Una leyenda. ¡Pita! Una leyenda hasta hoy. Protagonista de circo y protagonista de más. ¡Despite el momento! Escúchame. ¿Cómo es? ¿Pasa la pelota? ¿Cómo es? ¿Pasa la pelota? ¡Pita! ¿Voy al bañito? Al baño no, hijita, ya no hay tiempo. Ahora sí. Contamos todo. ¿Qué va a pasar, ah? Lo va a matar, lo va a matar. No, no, no digas eso. Esta prueba comienza en tres, dos... No, Mario, no, escúchame, escúchame. ¡Uno! ¡Vamos, Mario! ¡No lo hagas! Prueba de fuego, prueba de terror. Tres, dos, uno, no lo hagas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, Mario, Mario, Mario! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eres conductor! ¡Eres el mejor conductor! ¡No, Mario, 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 Mario! Yo veo tres. ¡Cuidado, Carlota! ¡Cuidado, Carlota, cuídate, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Giró! ¡Ha girado! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Ya, ya, 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 Mario! ¡Cuidado, te le llevas! ¡Eres el mejor conductor! ¡Eres el mejor conductor! ¡No, Mario, ya, ya, ya! ¡Eres el mejor conductor! ¡Tres cámaras! Bueno, me indican que no son tres. Me indican que son siete. Solamente que estamos viendo tres en la toma. ¡Eres el mejor conductor, te lo dije! ¿Ya ves? ¿Ya ves, Carlota? Hay un detalle. No, 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 no. Emergencia Medic, por favor. Emergencia Medic, por favor. Ahí está. Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, siempre ahí. Atentos. Gracias, Emergencia Medic. Ya saben que cubren toda clase de traslados. Y la verdad, son lo máximo y siempre estamos preparados para cualquier cosa que pase. Gracias, Emergencia Medic, por ser parte de nosotros. Bien. Carlota, ¿ya estás bien? Uy, no. Le bajó la presión, creo. ¿A dónde se van? Carlotita. Para eso no es valiente, pero para cobrar. Ya, ya, mucho engredimiento, ¿ya? Mario Hart, quiero decirte una cosa. Más adelante, me pongo yo en el medio. ¿En serio? Sí, yo, como me escuchaste. No sabes el miedo que da. A ti te espero, Pia, de verdad. A ti te espero, yo te voy a tratar. Voy a hacerlo más lejos contigo. La verdad, la Carlota me falló el cálculo, no la llegué a atropellar. Pero contigo voy a hacer más despacito y más por fuera. ¿He escuchado bien lo que yo he dicho? ¿Dije que voy a ir? ¿Dije eso? Ya lo dijo. Yo escuché. Ya has dicho que sí, has dicho que sí. Está bien, está bien, está bien. En el centro, adentro de la llanta. A las 3 y 20 estoy ahí. Muy bien. No, 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 no. 3 y 7, 3 y 7. Ya, chicos, continuo con el programa. Muy bien. No, voy, voy, voy. Antes que termine el programa. ¿Quién puesto? Mario Hart realizará piruetas en un circuito en vivo con María Pía en el centro. Pero ustedes son rapidísimos. O sea, voy a... Va a realizar piruetas, Mario Hart. Recién me entero. O sea, yo al centro de las piruetas. Bien, ¿ah? Bien, ahí voy a acabar. Ahí voy a acabar. Mientras se repone la Carlota, nos ponemos en modo salsa. Ya llegó, ya está aquí. La combinación de La Habana. Arriba. Ellos son así. Ritmo, sabor, guapura. Sandunca. Así es. Arta sandunca. A mí me gusta cuando bailan así. Así me gusta. Cuando bailan. ¿Qué más es la combinación? ¿Cómo? ¿Qué más es la combinación? ¿Qué te faltó agregar? No, cubanía sobre todo. Cubanía. Porque es música cubana y peruana también. Así que ya tú sabes. Cubanía. Bueno, esos chicos, la verdad, llenan todos los lugares donde se presentan. Y la verdad, hoy día tenemos más de 15 voces que vienen a este casting porque estamos buscando la nueva voz de la combinación de La Habana. Que vengan los aspirantes, por favor, y que ingresen. A ver, a ver, a ver. Son un montón. Son un montón. Oh, su madre. Cada uno viene con su... ¡Guau, guau, guau, guau! Son un montón diferentes, ¿eh? No, 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 cantera. ¡Ra, ra, ra! Así empezamos este casting en vivo. Buscando la nueva voz de la combinación de La Habana. ¿Quieren saber más de la combinación de La Habana? Que es un grupo que siempre está de moda. Vamos a verlo. No pasa nunca. La salsa cubana tiene en nuestro país a un gran referente. Una combinación de La Habana que llegó para poner a bailar a todos los rincones del Perú. Este grupo formado en octubre del 2005 en Cuba y luego de la disolución de la charanga, llegó con toda su timba, ritmo y sabor a nuestro país. Un género que rapidito caló en nuestra capital y que ya se hizo de un lugar para siempre. Gerson Valdés fue su gran fundador y aunque varios grandes salseros han pasado por sus filas, el grupo siempre ha sido lo primero. Por eso han cultivado éxitos internacionales, videos con más de 10 millones de vistas, premios y hits en todas las radios. Hoy la combinación de La Habana es de las agrupaciones más pedidas y sus conciertos y shows paran repletos. Sin duda a los verdaderos representantes de la salsa cubana que brilla en el Perú. ¡Que sigan los éxitos! ¿Qué compromiso ser parte de la combinación de La Habana? Porque tienen que cantar, tienen que bailar, tienen que animar, tienen que encantar en el escenario. Es clarísimo, es muy importante. Número 10, adelante. ¿Qué tiene que tener un cantante? ¿Tú tienes la combi completa, sí o no? Por supuesto, traigo la combi completa y de antemano te digo, falta mi silla por esos lares. No tiene la combi, tiene custer. ¿Cuál combi? ¿Por qué han ponchado ahí el circuito de Mario Hart? ¿Dónde está Mario Hart? ¿Dónde está Mario? Bueno. Pero, Pinta, él no puede empezar el casting. ¿Por qué? Porque es un casting para adultos y encima venía con la camisa de los J.P. He pedido permiso, he pedido permiso. No. Oye. Está confundido. Casting para adultos. También le mete, también le mete, ¿ah? No, pasa, pasa, que me contagio. No, que pasa, discúlame, Marco, la verdad que el concurso de los hermanos J.P. me fascinó. No, aquí no. Pero aquí también tenemos muchísimo talento, así que déjalo él tranquilo con su camisa. Él tendría que ir al casting de la mochila azul. Pero 10 me indica un ratito el productor que no es tu momento ahorita. No es mi momento. Muchas gracias. Me regreso. Así me ha indicado. Qué camisita la del número 10. Qué camisita. Qué camisita, ¿eh? Qué camisita, ¿no? Eso no es el look de ustedes. Bien, aquí estamos entonces, Marco Díaz. A ver, un número, chicos. Láncense con un número. Carlota, lo dices tú mejor. ¿Qué número? A ver. Un número. ¿Qué número? Voy con el 8. El 8. El 8, el 8. Ahí nomás. Se me parece a Osuna. Me ganaron, me ganaron. Me ganaron. Mi 8. Gracias por ver el video.